Hola amigos de Mascota Moda, hoy vamos a hablar de las salidas con sus perros de los paseos. Siempre tenemos el inconveniente que al cabo de pocos kilómetros, incluso yo diría que en algunos cientos de metros, a veces el perro tiene sed, quiere tomar agua y se acerca a tomar de charcos o de reservorios, en el caso de quienes salimos a paseos fuera de la ciudad. Y aquí pues todos lo sabemos, hay muchos parásitos que pueden afectar la parte intestinal y digestiva de nuestro perro. Por eso el ideal es siempre llevar en la maleta de accesorios del perro los bebederos de viaje, los bebederos dispensadores. Entonces hay varios modelos disponibles, primero voy a hablarles de los modelos que tenemos. Ahí bueno, todos funcionan más o menos igual, pero hay un tema de diseño, este por ejemplo es en forma de botellón, es muy cómodo. A mí me gusta porque el plato es un poquito más grande. Este es uno para perros más, que tienen el hocico más grande porque fíjense que es más ancho abajo. Ya van a entender ahorita que les muestre cómo funciona. Y por eso se usa más para perros grandes y el modelo tradicional, que es un modelo liviano y fácil de transportar. Todos ellos vienen en muchos colores, pero lo que vamos a hacer es mostrarles cómo funciona. Yo por aquí tenía uno ya lleno de agua, que es este, es el modelo tradicional. Entonces ustedes lo ponen en la maleta y pueden ver que está lleno de agua. Y el agua no se riega, no le pasa nada, está siempre confortable. Tiene una cuerda por si lo quieren llevar colgado, pero yo les recomiendo mejor llevarlo en el bolsillo de la maleta que está pensado para ese efecto. Una vez que el perro tiene sed, ustedes ponen el bebedero de esta manera. Suben la botella, la botella sale, a ver aquí, ahí suben la botella y esto se convierte en un plato. Y presionan la botella hasta que salga agua. Miren, aquí abajo tiene como un pupito. Entonces ahí presionan la botella y ahí va saliendo agua. Espero que en el video alcance a verse, si ahí se alcanza a ver. Y el perro puede ir tomando. A medida que el perro va tomando, yo siempre a mis perros les doy poco. Y a medida que van tomando, les voy poniendo más agua para que no se desperdicie. Y los 500 ml que entran dentro de la botella me alcancen para todo el viaje. Es realmente un sistema muy cómodo que va a preservar la buena salud de nuestro perro. Y además que vienen diseños muy lindos que, como siempre, pues tener un lindo diseño y un color llamativo hace que nuestro kit de accesorios sea mucho más agradable. Y ya están disponibles para todo Ecuador en mascotamoda.com ¡Chao, chao!